En el informe que nos entreguen, nos trajeron marcos alemanes para las emergencias de Rizaralda, yo no creo. Entonces, lo que uno tiene que decir es, ese Consejo Departamental del Riesgo, que es el que debe asumir ese gran compromiso, ese gran reto, tiene o no recursos, para todo lo que nos han planteado en los diferentes municipios del departamento de Rizaralda. Yo dejo un llamado, casi que acorde con el tema, yo dejo un llamado de alarma, de SOS, frente a las soluciones. Y finalizo, señor presidente, con el tema de la quebrada de Arenales en mi municipio de Belén de Ubría. Bien lo ha dicho el doctor Leandro Jaramillo, director de la Cárden, que ya el DPS cierra recursos para estos fines, lo mismo Colombia Humanitaria. Pero dentro de los últimos que llegaron, dineros que trajeron los congresistas para Rizaralda, dentro de 16 mil millones de pesos, le adjudicaron a la quebrada de Arenales 3 mil 400 millones de pesos. Y hoy, bien lo ha dicho el señor director de la Cárden, hoy la comunidad tiene inmensos temores de lo que se va a plantear allí como mitigación del riesgo. Y es que la quebrada de Arenales, que tiene su canalizado antiguo, y que aquí lo acaba de decir la doctora Diana Carolina, que sirvió para la emergencia que se presentó, no por la ola invernal, sino porque normal hubo un aguacero fuerte, y el canalizado respondió, hoy lo que quieren hacer los ingenieros es llevarse ese canalizado, pero por la avenida principal de Belén de Ubría, o sea, toda la avenida Ubría, y dejar el canalizado antiguo quieto. Y eso representa para esa comunidad, para esas familias, una preocupación inmensa, porque ese sector tiene también fallas geológicas demostrables, y lo dijo el señor gobernador encargado en reciente reunión allá con la comunidad, con la Cárden y con el DPS. Pero más preocupante aún, es que las obras las quieran hacer al antojo de un ingeniero, lo que más le favorezca entonces los intereses económicos al ingeniero.